Música Señores, gracias por continuar con nosotros a esta hora de la mañana. Les agradezco a la gente que está a través de nuestra transmisión en vivo a esta hora o también a los que nos ven diferidos. En la Operación Calamar hay muchísima gente. Hay nombres que se mencionan que no necesariamente están como imputados. Hay entidades que deberían explicar, que debe explicarse qué estaba haciendo la gente que estaba ahí o la gente que tenía una misión. Por ejemplo, el tema del control aquí, los mecanismos de control para lavado directivo y demás, que cuando va un agente y lleva DHL, tiene que explicar y ahí era un dineral y no se sabía. Y hay personas que no estaban en el gobierno, que no han sido nunca, oigan eso, funcionarios públicos, pero que vienen de gobierno en gobierno. Y ellos mismos lo dicen en su declaración, haciendo negocios con los políticos de turno. Eso implica que, por ejemplo, llega un ministro de Hacienda, que fue el caso de Donald Guerrero, bueno, pues se le acercaron y entra y conoce a esta gente, pero ya le conocieron antes otros funcionarios. Hay algunos que vienen desde hace más de 20 años teniendo relaciones con la administración pública. Cuando uno ve los testimonios de esta gente, que además son personas que ahora son testigos, digamos que tuvieron un juego que les favoreció al final, porque ellos son gente que no son del gobierno, que no son de un partido, que no forman parte de esa estructura, que no tienen que pasar por compras y contrataciones, pero que se dedican a distintas tareas. Unos a conseguir contratos, amarrar contratos, cobrar deudas. Entonces, como el Estado es un poco pícaro, es decir, el Estado contrata a un ingeniero con una obra y ustedes recuerdan lo que pasó con un ingeniero de la OISOE, que se dio un tiro y dijo, no, a mí me tienen las mafias de la OISOE. Y ahora sabemos que había mafias porque ustedes han visto qué desastre tuvimos. Porque eso lo dice, por ejemplo, cuando los interrogatorios de Francisco Pagán, de cómo se operaba ahí, que él mismo reconoció después, aunque ese caso fue antes, venía con una herencia nefasta. Es decir, el Estado dominicano en el manejo de sus deudas es una cosa terrible, porque personas que hagan negocios con el Estado necesitan buscar a alguien que esté pegado y que consiga que le paguen. Hay deudas, hay gente que le expropiaron sus terrenos, desde el doctor Joaquín Balaguer y desde mucho antes, desde allá, no le pagaron. Y entonces aparece alguien en la puerta y le dice, ¡Tun, tun! Dígame, ¿quién es? ¡Ah, yo vengo a proponerle un acuerdo! ¿Usted no es el dueño de los terrenos de Cotubanamá? Porque el tatarabuelo suyo, el bisabuelo, el abuelo, el tío, el primo, tenía unas tierras ahí y el Estado nunca se las pagó. Y ahora le hicieron un parque nacional. Y dice, ¡Ah, sí, por supuesto! Pero nosotros perdimos la esperanza. Nosotros hemos luchado y hemos dado viaje. Dicen, no, no, pero yo le consigo, estamos dispuestos a pagarle. Ahora le vamos a decir una cosa. De cada 100 pesos, a usted le damos 40. ¡Ah, no, pero para todo perdido, algo ganado! Eso es lo que dice la gente, ¿verdad? Dice, para todo perdido, algo ganado. Y muchas familias que habían tenido tierras expropiadas en diferentes lugares, le hicieron eso. Le decían eso. Entonces dice, bueno, pues mire cómo usted lo va a hacer. Usted tiene que dejar de un dinero a nosotros, pero no dedique de boca, porque nosotros no creemos, nosotros somos gente que es con papeles. Usted va a afirmar que usted nos debe un dinero. Entonces iban a una firma de abogado y firmaban una sesión de crédito. Yo le debo a fulano de tal tantos millones. Entonces pagaban los millones y retenían la deuda. Ellos eran la misma tiempo, retenían la deuda. ¿Cuánto te toca a ti? 35 pesos de los 100 que me dieron. Ah, pues mira, aquí tiene otro 35, esto es para pagar la deuda. Entonces esas deudas cogían una parte para, según el Ministerio Público, ellos mismos dicen, una partida a la campaña y otra a la estructura, que incluía funcionarios públicos y que incluía algunas de esas gentes que están diciendo los montos, que ellos cobraban. Óyeme, cobraban un dinero y por eso están devolviendo. Es decir, ellos cobraban su porciento. Y ellos hacían las veces de cobradores. El Estado era un cero a la izquierda, en cierto modo, era cómplice, y esta gente utilizaba. Déjenme decirles, el poder era tanto que al menos en algunos de los interrogatorios que he visto hasta este momento, ellos decidían quién hacía de funcionario. Por ejemplo, aquí hay un director de producción y yo quiero que hagan las cosas al revés y tengo un acuerdo, entonces voy y digo, no, mire, el director de producción que ustedes van a poner es este. Y entonces el que está acá, que lo nombraron por las vías normales, dice, ay, Dios mío, pero yo tengo un problema, ¿y qué es lo que pasa? Y no entiende, porque usted en una normalidad, usted entiende que está cumpliendo un cargo. Eso viene a erosionar el trabajo de la gente decente. Por ejemplo, en una institución pública, en el Ministerio de Hacienda, hubo un funcionario que era un funcionario medio y ellos dijeron, ese hombre es un atrabanco para nuestro trabajo, porque ese tipo sí es necio. Ese tipo pregunta demasiado, fuñe demasiado, pide demasiado papel y quiere hacer cosas por la regla. ¿Qué hicieron? Se me va, se me va. Y buscaron otra persona que responda a ellos. Dicen, ah, no, yo quiero una persona que responda, yo te tengo el hombre, aquí está ese hombre. Eso se hizo. Se cambiaron personas para responder a los intereses de estas personas. Le explico esto porque quisiera hablarles de un personaje en particular, y lo voy a hacer después de la pausa, pero es importante entender que esta gente tenía la misión de cobro y que no correspondió solo a ese mandato de gobierno, que es una cosa que viene desde hace muchísimo tiempo con distintos funcionarios. Ellos mencionan, nosotros cobramos en la OISO en tal fecha, cobramos hospitales, cobramos, tal cosa eran cobradores. Para cobrar, por supuesto, iban donde funcionarios públicos, los inecrupulosos, decían, ok, perfecto, ¿cuánto tú me das? Bueno, pues tanto. Y lo de las expropiaciones fue una idea brillante para el robo, o sea, una idea de coger, es decir, el Estado estaba pagando, dijo el Estado de repente, bueno, pero el Estado debe muchas cosas, ¿qué debe el Estado? El Jardín Botánico, ay, vamos a ver, porque eso seguro que no se pagó, porque el Estado nunca pagaba nada. Ok, perfecto, vamos a pagarlo, claro, no se pusieron de acuerdo y por eso no se pagó, pero se pagó Cotubanamá, se pagaron áreas del malecón, se pagaron lugares donde había una finca, y hasta un proyecto que Joaquín Balaguer había hecho, un proyecto agrario que le dio sus títulos a una empresa, esa empresa que estaba gestionando esas tierras, dejó las tierras porque las expropiaron y llevaron campesinos. Entonces ellos llegaron, formularon otra empresa sobre la empresa anterior, cobraron el dinero, pero eso no era suficiente, dieron, ay, esos campesinos que hacen ahí, le vamos a quitar también la tierra a ellos, y ahí sale el caso Medusa. Esto sale ahora aquí en las expropiaciones, sale la finca de esa villamella y también sale en el caso Medusa, porque para lograr eso, de que ok, me pagaron, tengo el dinero en la mano, pero no es suficiente, esos son campesinos a fin de cuentas, y esos campesinos se van a quedar con esas tierras que valen tanto, no la cobro doble, y entonces van donde los campesinos y empiezan la fuñenda encima de los campesinos, y ese es un proceso que aquí se denunció, y aquí presentamos algunos cortes también, de esos campesinos y lo que ellos decían, y hasta amenazas tuvieron, y se llenaba de vehículos del Ministerio Público, fuñendo a los campesinos, y ellos iban a la fiscalía del pueblo, y ese pobre fiscal no sabía que eso era un asunto que estaba muy por encima de él, porque parte de la tierra, de esa tierra específicamente, la utilizaron para pagarle al Procurador General de la República su gestión, y entonces se sumó todo, es una bomba poderosa, es como así, mancomunada, si se mancomunara, si se uniera, si tuviese un esfuerzo conjunto para el bienestar democrático y de las instituciones, como se ve ahí, cuando usted mira los expedientes juntos, esto fuera fabuloso. Entonces, yo quiero ponerle una fotografía, la de Fernando Crisóstomo, ese hombre es vital, miren, ese hombre nunca ha trabajado en el Estado, nunca, él lo dice, ha trabajado en empresas privadas, tiene sus propias empresas, o sus propias empresas, Fernando Crisóstomo. Fernando Crisóstomo da sus declaraciones al Ministerio Público, son declaraciones donde explica, explica cuál era su rol, cuál era su papel, cuál era su papel, no aparece como imputado en las, en lo que el Ministerio Público respecta, no lo imputa porque se supone, no lo sabemos, que debe tener algún tipo de acuerdo, aquellas personas que no figuran, pero lo menciona siempre. Fue gestor, ideó varias ideas, cobraba en la OISOE, contratos, cobraba de las expropiaciones, articularon el plan, dijeron, ah, expropiaciones, ok, vamos a configurar las expropiaciones, que era un sistema mediante el cual identificaban terrenos que el Estado había expropiado y no había pagado, le pagaban una parte a los herederos o a las personas beneficiarias, si no aparecían, se inventaban los herederos, porque por eso hay mucha falsificación, se hicieron muchos procesos, un desastre. A veces el pago salía antes de que midieran la tierra. Oigan eso, a veces los libramientos salían antes de que la tierra no, eso no es una cosa segura. Dicen que para eso hablaron con el entonces Ministro de Hacienda, el señor Donald Guerrero, y por eso está ahí, y ellos aportan prueba. En el caso, ahí tienen a Donald. Van donde Donald y le proponen y le dicen, mire señor, tenemos una idea y tenemos un plan. Él también identifica la operación de las bancas de apuestas, las bancas, que por cierto, solo, que es otro proceso, porque tenían las expropiaciones, tenían el tema de cobrar y demás, tenían el tema de las bancas de apuestas. Ustedes saben que hay gente, dicen que casi todas las entidades tenían, te dan un permiso para tres bancas, pero tú pones cinco. Entonces tenían que pagar. O tienes una banca que tiene alguna irregularidad, tienes que pagar. Pero la cuestión era captar dinero, y ese dinero se captaba al margen de los procedimientos administrativos, o sea, no se le pagaba al Estado directo, sino que se daba dinero en efectivo, y esos dineros se transferían, tanto para fulano, tanto para fulano, tanto para tanto. Eso era así. Y todo fue bajo esta sombrilla. A este señor, que venía de un entorno privado, alguien me dijo mío, es un político, una persona con conocimiento del Estado, me dijo, uno de los problemas fundamentales que yo veo al leer Calamar es que estas personas, por ejemplo, Donald Guerrero venía del sector privado, no tiene como esa experiencia en el área pública, no la tenía. Entonces es como que tiene un tigraje reducido, en el sentido de que hay muchas evidencias, contratar gente, dejar con, por ejemplo, esas operaciones, que tendrán que explicar de algún modo, no se puede asegurar que recibiera dinero ni nada, pero ¿cómo fue, cómo se puede comprender la magnitud de las transacciones que se hicieron al margen del estamento público a través de entidades bancarias que no hay forma? O sea, no hay forma de que no deje huellas. Ayer preguntaba alguien, esos millones que decían de los choferes, que no es de los choferes, porque esos choferes no cobraron nada, que son militares, nada. O sea, esas transacciones, ¿cómo se hacían? Eso hay que explicarlo, pero decirle a la gente, ¿cómo se hacen las grandes transacciones? Porque eso no es que yo voy a ir al cajero a cobrar tres cheles, que es lo que cobro usted y cobro yo, como gente normales. Me explicaba una persona especializada en lavado de activos. Debo agradecer a todos los profesionales, profesionales del ámbito académico, del ámbito legal y demás, que me han estado llamando para referirse a los temas que estamos presentando aquí. Hay mucha gente que no quiere salir a hablar de eso, pero que quiere aportarte una luz y te dice, mira, ¿y dónde estaba esto? Mira, esta pregunta es pertinente. Mira, del dato que dijiste. Mira, el dinero como se cuenta. Mira, y entonces te van dando una idea. Y la verdad que en este tema he encontrado mucho de eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos de la pausa, le vamos a referir lo que declaró el señor Fernando Crisóstomo, que básicamente señala a todos, hace sus operaciones y dice, mire, yo estoy haciendo negociaciones con el Estado como desde el 2001, 2002, aprendí a cobrar, primero trabajé en una empresa, ahí conocí al Estado y la forma del Estado, o sea, ¿se graduó en el Estado? Dice, yo sé, yo sé cómo funciona el Estado. Y ese Estado, porque yo creo que es lo importante que le está diciendo a los políticos de hoy, a los que están, y mucha gente se le está acercando para decirle, mire, yo le tengo una propuesta, le tengo un negocio, yo tengo un plan, yo tengo una forma, yo tengo experiencia, a los de hoy, a los que están hoy, y a los que vayan a estar mañana. Que a fin de cuentas me doy cuenta que los políticos son, porque tienen avaricia, se meten en la estructura, entran, participan, pero esas personas no son de un partido, no es que, ah, yo soy de un partido, cobro porque soy de un partido, esas personas no tienen militancia, es decir, yo soy de este partido, soy de todo. Esa persona es de todo el que tenga algo de poder en el Estado. Es decir, cuando usted ve el testimonio que da este señor, y el testimonio que nos dio Mimilo Jiménez, usted se da cuenta que esas son gente para el Estado, para conocer al Estado, el tigraje del Estado, cómo opera, y a fin de cuentas conoce a la gente, y saben que mucha gente, y esa gente puede cambiar puestos, por eso usted ve funcionarios medios que lo cambian, que es decente, y eso es un, de alguna manera, es como hacer que la gente decente esté equivocada, porque en toda administración usted tiene un buen técnico, por ejemplo, un agrimensor que no entraba en hacer luchimanerías y demás, fuera, un jefe de operaciones de hacienda que no entraba, fuera, un director, fuera, porque se manda con otra lógica. Ahora, esas personas son hoy los principales testigos contra una estructura de funcionarios que se juntó, escuchó, o participó, o dejó hacer. Una cosa sí está clara, de que se hicieron las expropiaciones, se hicieron. De que se retuvo dinero, se retuvo. De que se hicieron contratos donde los herederos cobraban menos que los intermediarios, se hicieron. De que se sacó dinero en efectivo, se hizo. Y de que se entregaba ese dinero. ¿Por qué? Porque ellos se entregaron toda la documentación. El alcance de la documentación entregada, uno no la tiene claro, porque está mirando parcialmente. Y nos estamos refiriendo a un proceso que apenas inicia. Hoy le conoce las medidas de coerción. Pero yo quisiera decir esto para llevar a que los políticos de nosotros se sienten dos veces y piensen. Y los que están en este tiempo y los que vendrán mañana, se sienten dos veces y piensen. Ese es, probablemente, esa es la mayor lección que da el que se puedan instrumentar procesos. De que la impunidad es como el agua al berro hace que nazca, florezca y se distribuye. Se va a distribuir. Va a crecer porque tiene unas tierras que son fértiles. El berro necesita agua. Pues así es la impunidad para la corrupción. Donde hay mucha impunidad, hay mucha corrupción porque la gente pierde el miedo y dice, bueno, esto es lo mismo. Y si ese señor tiene experiencia de todos los años y cobrando y de un porcentaje aquí y otro porcentaje allá, bueno, no va a pasar nada. Esta gente ha decidido cooperar con el Ministerio Público. Es una cosa obvia. Por eso no están en la acusación. Pero óyeme de que estaban en todos los movimientos. ¿Cómo se forjó y cómo se pensó el tema, por ejemplo, de la banca de apuestas? Ayer subía el exfiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, tantos dolores de cabeza que tenía con las tragamonedas y nosotros haciendo reportajes, los tragamonedas, los tragamonedas y los periódicos escribiendo los tragamonedas. No, eso no es ningún misterio. Hay una banda detrás que está trabajando con los tragamonedas y gente que está cobrando del área privada y del área pública. Entonces usted piensa que es un fiscal, un puesto en un pueblo, un coronel, un general. No, no determina eso. Ese es el orden natural de las cosas. Que nosotros tenemos que tener tragamonedas en los colmadones para que nuestros niños pierdan su vida y su ilusión a la educación. Es una cosa pautada, es un esquema, es un modo de entender el Estado. Ese es el verdadero programa de gobierno. El verdadero programa de gobierno es que en el municipio de Cabrera usted tiene cada dos esquinas una banca de apuestas. El verdadero programa de gobierno es que aquí en la capital usted ve que hasta en las esquinas de las grandes avenidas, usted ve la Gustavo Mejía Ricard, y usted está llegando a la Churchila y a la Gustavo Mejía Ricard, usted ve bancas, usted ve bancas donde quiera. Y usted dice, pero ¿cómo es que crecen tanto las bancas? ¿Cómo fue que nuestro país se llenó de bancas, de apuestas, de bancas de lotería, de colmadones, llegando a constituir la referencia obligada? Decía David Álvarez Martínez, un comentario que hizo alguna vez, que aquí había lugares que eran los simbólicos, los que concentran lo que ocurre verdaderamente en el barrio. Son las bancas de apuestas, los colmadones y los puntos de drogas. Eso es. Los niños tienen parque, la juventud tiene parque para que salga. Los ancianos pueden caminar en nuestras aceras y salir y divertirse. A la gente se le brinda la oportunidad de tener espacios culturales, se incentiva la cultura, como vi yo, por ejemplo, en la provincia de Hermanas Mirabal, que a pesar del poco apoyo, tratan de salir adelante. O sea, lo que estamos hablando es de mucho más que un robo de dinero, es de trastornar la vida de ciudadanía, es de un trastorno, es de un daño a nuestros niños. Cuando usted tiene máquinas tragamonedas y que ese fiscal, por ejemplo, había luchado, él no sabía, es una estructura superior. Donde usted tiene que se ha decidido que se cobra un dinero mensual y que cobraban entre 25 y 30 millones de pesos por cobrar en máquinas tragamonedas, colmadones y en bancas de apuestas y de lotería. Y usted dice, ah, pero y es, y usted lo habla y los políticos van y lo hablan. No, la decisión es parar la corrupción. Miren, el actual director de la Lotería Nacional, él vino y uno tenía mucha ilusión, pero él muchas veces ha dicho, miren, me amenaza, no se puede, esto es difícil, estoy rompiendo brazos, rompiendo brazos, rompiendo brazos, eso no se ha acabado, rompiendo brazos, en términos de lo que pasó. Y eso no tiene colores, eso ahí participaron, en la de la banca de loterías, tuvieron funciones destacadas, gente que nunca trabajó en el Estado, que nunca trabajó en el Estado, que ha medrado siempre en el Estado y que hoy son testigos, que son los que mejor parados salen, porque ellos siempre hicieron sus negocios, hicieron sus negocios, entonces se devolverán una parte y los políticos a la chirola, participaron gente del PLD, según lo que ellos dicen, pero también están señalando gente del PRM. Y tengo entendido que es más gente que la de ese diputado, que lo menciona también Fernando Crisóstomo, porque el señor señala a Goris Moya, él señala, él dice que ese señor, después que él salió, tomó la batuta del cobro en las entidades de lotería. Y obviamente no estamos diciendo nada extraordinario, no lo descubrí yo, no soy yo que lo descubrí, eso está en la presentación que se ha hecho, y en toda la documentación y en la acusación, cuando usted la lee. Entonces decir, aquí no pasó nada, no es una opción, ¿ustedes saben por qué? Porque no estamos hablando ni siquiera de un corrupto o de otro, no estamos hablando, estamos hablando de un sistema donde los partidos políticos que han entrampado están ahí con gente que tenga dinero, porque ellos han hecho este proceso, los procesos electorales, usted tiene que tener mucho dinero. Entonces ese señor que está en pantalla, que es un diputado de la República, del PRM, también lo señala Fernando Crisóstomo, y se lo señala a Mimilo Jiménez, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con eso? Salen de todos los partidos, pero yo tengo entendido que él no es el único del PRM, por lo menos en esa parte, y obviamente probablemente no lo sea, porque si él tenía unos roles de liderazgo, ¿quiénes lo van a acompañar? Ahí salen alcaldías, alcaldías donde se estaban haciendo negocios, a mirar qué vamos a hacer con tal alcaldía, instituciones públicas, qué vamos a hacer con tal institución. Entonces al final del día, algunos políticos llegan, directores generales, y ya le tienen el plan hecho. Cuando Pagan llegó a la OISOE, que venía en medio de un gran conflicto, trajo Pagan un plan o el plan existía de antes. El plan existía de antes. Llega en medio de un escándalo, y a él le dicen, bueno, hermano, usted se suma. Y aquí Fernando Crisóstomo habla de los dineros que le entregó, de los dineros que le entregó, y él lo declara porque él llega a un acuerdo y entrega buena parte de sus bienes, pero la participación suya no era para él. Él solo cobra un pedacito, un pedazo de ese gran volumen de dinero que se movió en torno a la Oficina de Ingenieros, los supervisores de obra de Estado, y era solo uno, y ahora en este caso también sale y es testigo. Entonces, algunos funcionarios públicos, yo entrevisté a un político del Partido de la Liberación Dominicana, una entrevista que todavía no he difundido, porque estoy trabajando un tema y entrevisté a un político joven, y me pareció una persona joven que tiene la ilusión de que este país sea mejor. Y me dijo, mire, yo entré a trabajar en tal cargo, no duré seis meses, me fui, porque cuando yo vi, yo dije, no, yo me voy. ¿Qué le dijeron? Como que había que procesos que él tenía que hacerse, como el loco, él dijo, yo no puedo con esto, yo no me daba el estómago y yo me fui. Ojalá ese joven político pudiese llegar a tener la posibilidad de trabajar, y esa es la pregunta que se le hace a los partidos. O sea, la gente que está, mucha gente joven, mucha militancia que sale a las calles, ustedes, ustedes tenían el fruto de eso. No, los hijos de ustedes también están jugando en máquinas tragamoneras, los nietos de ustedes también tienen la jodida máquina tragamonera en el barrio, que no estudia porque está con la máquina tragamonera, usted exige que se la quiten, pero usted no sabe que esa cuestión está pensada, que eso es estructural, que eso es desde arriba y que en eso hay un negocio que siempre pasan personas a cobrar y que van a un ministerio que nunca tuvo esa fama, porque lo peor es que hemos llegado a un punto donde hay instituciones que nunca tuvieron esa fama, quizás estuvieron todo el tiempo, pero bailaron un baile funesto para la vida en ciudadanía, para nuestros jóvenes. Esos mismos que hoy, entonces, piden el debido proceso para los que causan esto, que está bien que le den el debido proceso, pero dicen, macana y mano dura al delincuente del barrio, del entrestiro, y cuando matan a dos muchachos de 17 años, como han matado aquí, a los jóvenes adolescentes que lo mataron en la ciénaga, porque eran una banda poderosa, a las bandas que encuentran de muchachos jóvenes, que sí, que sí, que molestan, que roban, que roban a veces hasta con violencia, pero ¿de dónde nacieron esos muchachos? ¿quiénes fueron los que posibilitaron e impidieron que madres, mujeres, que trabajan todo el día, sus hijos caigan en los puntos de drogas? Ah, vemos al muchacho y el punto qué. Vemos al muchacho y el tragamonedas qué. O sea, fíjense ustedes que es una cosa tramposa, y esas mismas personas que se llenan la vida y la ilusión y la boca a decir, el debido proceso, para esos muchachos, nadie reclamó nunca el debido proceso, y resulta que esos pudieron decidir, hacer un cambio de alguna manera, pudieron decir que no, pero esos muchachos le crean la estructura. De lo que estamos hablando aquí es, de la posibilidad de ser un país más decente, un país que posibilite que nuestros jóvenes realmente encuentren un futuro, un país donde los puntos de droga no operen, como me dijo un oficial, aquí vino un oficial de un pueblo, ese oficial, que es oficial, de un organismo armado de este país, que yo suponía que tenía, usted ve un oficial, usted dice, bueno, general, bueno, un general, y me dijo, Feble, mira, yo tengo un problema, yo tengo mi familia, y ahí cerquita hay un punto de droga, yo no puedo hacer nada, porque imagínate mi familia, entonces yo necesito de algún modo que eso se denuncie, oye, un oficial, porque no ha podido, el oficial no ha podido, él lo dijo, lo dijo a las autoridades, pero, y él no quiere ser él, porque él sabe que le van a decir, y quizás no se la desquiten con él, porque él anda con armas, pero él tiene familia, y él no quiere mudar la familia, ustedes saben que es eso, es una trampa hasta para él, para toda esa gente, wow, yo de verdad, que cuando uno lee todo esto, uno dice, bueno, qué tipo de país es el que se quiere tener, de eso se trata, y a la gente sencilla de todos los partidos, sepan que esa gente medra, en todos los partidos, hacen negocio todo el tiempo, y hay políticos que temporalmente, porque a fin de cuentas, los funcionarios tienen que entender una cosa, son funcionarios temporales, y la corrupción no se empezó ayer, no comenzó con Danilo Medina, ni termina cuando salió, la corrupción, es un sistema, y es un modo, y es una modalidad, que es un desafío permanente, ayer, antes de ayer, pero hoy también, y mañana, vamos a la pausa.